Amor Otra vez pensando en voz Mientras miro a la gente desde el escenario club Y las luces que me pegan en la cara me frenan el cuerpo Persona no soy igual, nadie me vio por dentro Se hace tiempo que no miento Ni quiero pensar a dónde voy Y a tanto de que me digas me encantas y no sabes quién soy Ni yo sé bien quién soy Solo dame un poco más Que si sonreíse el tiempo pides lomo Y yo quiero rebobinar Solo dame más, dame más, más, girl Volvamos a bailar, muéstrame los dientes Mientras me cantas, media toca por el alcohol Tus ojos no ven a nadie más Un rato más, vamos a bailar, nadie nos apura Tira los dos pasos al suelo pa' agarrarte la cintura Que a nadie le importa a esta altura Quién está con quién y con quién desayuna Grab your face, while I kiss you, babe Pedí un Uber que ya son las seis Yo no quiero que me llames como el bebé Quiero el party con vos afiel a mi bebé Solo dame un poco más Que si sonreíse el tiempo pides lomo Y yo quiero rebobinar Solo dame más, dame más, más, girl Volvamos a bailar, muéstrame los dientes Mientras me cantas, media toca por el alcohol Tus ojos no ven a nadie más Solo dame un poco más Que si sonreíse el tiempo pides lomo Y yo quiero rebobinar Solo dame más, dame más, 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 girl Volvamos a bailar, muéstrame los dientes Mientras me cantas, media toca por el alcohol Tus ojos no ven a nadie más Vamos a bailar